Hijo, si vieran como sufro, la mujer no me deja en paz ni un minuto, nada más está cuidándome a ver que hago con mi celular, porque dice que nada más le estoy escribiendo a la otra, casi me trago la mosca, hasta la pinche mosca me siguen, pura pinche calabaza me siguen, no, estoy bien pendejo ya, quiero acabar con esta vida amigos, que me aconsejan, la dejo, o dejo que sigan chingándome el día, miren, y tío me está grabando la culera, que feo de veras, tener una mujer así, no se casen, es muy feo vivir esclavizado ante una mujer que te esté cuidando todo el día, vas al baño te cuida, vas a comer te cuida, estás en un rato de relax, te cuida, no, 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 esto no es posible, que por qué me estará pasando esto, que estaré pagando cabrón, que estaré pagando, la verdad esto no, no se vale Dios que me castigue de esta manera, con una mujer así, que me cuida todo el día, miren, y te ves, se ríe la condenada, que feo, que feo, de veras con esto, ah, vete por ahí, vete, deje de estarme chingando, mira, está me danas, eso no se hace,